Hoy hemos firmado la cesión de la primera planta del Palacio Molina para que se pueda materializar el traslado y la puesta en marcha del juzgado de lo mercantil en Cartagena. Esto va a permitir que se puedan mantener las aulas del Instituto Cervantes, tal y como nos comprometimos con los responsables de la universidad, a la vez que, como decía, esta cesión va a posibilitar que se instale cuanto antes este nuevo juzgado que tanta falta hace en Cartagena. El Ayuntamiento ha hecho todo lo que estaba en su mano y desde Casco Antiguo hemos intentado y lo hemos conseguido ser muy ágiles para que el proceso administrativo no sea farragoso y dar todas las facilidades al Ministerio. Así que esperamos muy pronto que el Ministerio del Visto Bueno y se pueda ya hacer todas las obras de adecuación que hacen falta para que muy pronto se pueda instalar y esté ya en marcha este juzgado de lo mercantil en Cartagena. ¡Gracias!